Es de una enorme miopía política y además de una evidente inseguridad no reconocer en este año la labor de la que ha transformado la ciudad de Valencia. Pero yo os digo que lo primero que haré cuando sea alcaldesa de Valencia será nombrar alcaldesa honoraria de esta ciudad a Rita Barberá. Gracias.